Los deseos de esta mujer ¿Qué se me parece el promotor? Los mejores deseos Para ustedes y sus familiares Noche de paz, noche de amor Todo vuelve alrededor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz, noche de amor Todo vuelve alrededor Solo velan en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!